Tantos errores, tantos malos en sentidos 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 Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña Porque yo te amo a mí, al que me amo Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña Lo que para tus ojos son eventos para el final de la montaña No lo serás Y no se escucha el rito de las mujeres No se escucha el rito de las mujeres Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña Y no se escucha el rito de las mujeres Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña Y no se escucha el rito de las mujeres Y no se escucha el rito de las mujeres Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña Y no se escucha el rito de las mujeres Con mis terrenos pude llegar al final de la montaña para alguien más no lo será